11 trucos psicológicos para que él te extrañe, piensa en ti y se obsesione contigo en la manera positiva. Bienvenidos a mi canal. Si estás en este video, es porque verdaderamente estás comprometido y estás comprometida a que esto funcione. Es importante que antes de arrancar y te revele estos 11 secretos, por favor quiero que comentes aquí abajo cuál va a ser tu favorito y que inclusive te suscribas a mi canal porque quizás no lo has hecho. ¿Por qué queremos que se obsesione alguien con nosotros? Queremos que se obsesione porque quizás no te da tanto interés como el que quisieras. Tal vez hace rato eras la prioridad y ahora tan solo eres una opción, ¿cierto? Quizás en algún momento eras aquella princesa y ahora eres tan solo una persona que a veces ni siquiera voltea a verte a los ojos. Le da igual, ¿no? Hay mucha opción allá afuera. Y no es que haya mucha opción allá afuera, simplemente hay que aprender estos trucos psicológicos para empezar a crear ese deseo magnético que tanto nos dicen dentro de la psicología para que te extrañe y piense en ti. ¿Estás lista? Uno, sensualidad. La sensualidad es clave al momento de querer enamorar a alguien y que piense en ti constantemente porque yo no hablo que todo el tiempo estés quizás con algo muy pegadito al cuerpo o provocando si eres mujer quizás una falta muy corta, una blusa muy escutada. No. Cuando yo hablo de sensualidad me refiero a quizás aquella sonrisa pícara o aquel detalle al momento de que te hable que tú le hagas sentir a través de tan solo tu mirada que deseas a esa persona. Pero una mirada fija. Porque si te das cuenta cuando no te gusta a alguien, tú estás viendo para abajo, para un lado, quizás ni siquiera estás prestando atención. Clávate en la mirada. La sensualidad se crea. Si crees que no eres una persona sexy o sensual, estás en lo equivocado. Ojo, miren como yo tan solo estoy tapada hasta acá con un suéter y me sigo sintiendo sexy. Quiero que busques esa parte sensual tuya y seductora a través de la mirada. Inclusive trata de practicarlo en el espejo y vas a ver que te va a ir saliendo más rápido una y otra vez. Dos, carácter y seguridad. Algo que hace una persona segura de sí misma es que es una persona que tiene la autoestima en alto. Es decir, no anda quizás pensando, sí, es que no sé si estoy segura, no sé si soy buena, no sé si soy bueno. Esa seguridad en ti mismo enamora. No te ha pasado que te trae a alguien que dices, quizás no es la persona más guapa o más guapo, pero tiene algo, ese algo que no sé qué que me encanta. Pues ese no sé qué que me encanta se habla de seguridad. Esa seguridad con la que tiene alguien que te habla, que se dirige, que manda las cosas, que lo que está enfrente de ti recibe una llamada y de pronto dice, claro que sí, me mandas el correo ahorita, hablamos, tas, tas, tas. Entonces, wow, yo necesito que alguien tenga ese orden en mi vida. Entonces, ojo, encuentra esa parte de seguridad en ti mismo. Aspecto físico y el olor. El aspecto físico de una persona te hace o deshace, así son las cosas. Quizás tu aspecto físico dice mucho de ti, pero te bañas bien, te tallas bien. Quizás usas alguna loción, un perfume. A todos, esta parte de los olores a todas las personas nos recuerda aquellos momentos. Entonces, vamos a tratar que esa persona, aquellos momentos buenos que tú lo hagas pasar, te identifique a través de un olor. A mí me pasa bastante que cuando la gente me conoce y que ya son amigos, yo utilizo un olor muy dulce del perfume de Angel de Fieri Mugler y dicen, luego huele a un lado y dicen, es Regina. Así quiero que pase contigo. Oigan, quiero rápidamente nada más comentarles que justo aquí abajo estoy poniendo un link súper especial para una masterclass gratuita en donde cómo puedes atraer ese amor incondicional que tanto has buscado. Si quieres tu lugar, tan solo pícale al link aquí abajo en la descripción para que tengas tu lugar gratis y aprendas a amarte a ti y atraer ese amor incondicional del que tanto hablamos. Tres, iniciativa. Todas aquellas personas que creen que me escribe y me voy a tardar en contestarle para que no vea que estoy siempre al pendiente. Oigan, ¿cuántos años tienes? ¿13 años? O sea, si te escribe, claro, también contesta. No estés pensando en ese jueguito. Siempre también es bueno que tengas la iniciativa. Quizás tú siempre esperas a, no voy a hacer nada hasta que me marque. Pero ¿y si tú le marcas? Y si de pronto, no digo que todo el tiempo, pero de pronto te armas de valor, vas a sorprender a esa persona. Cuatro, preocúpate por sus asuntos. Una persona egocéntrica que tan solo se centra en su día y lo que le pasa a esa persona y es que yo, 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 es una persona que a nadie le va a agradar porque va a decir, ¿con quién voy a hablar de mis cosas y mis problemas? Es importante que tú aprendas poco a poco a desarrollar ese interés genuino por las otras personas. Cinco, escúchame muy bien, escúchame muy bien. Cero celos, pero cuando hablo de cero es cero. Necesito, necesito que una persona que es seguro de sí mismo, sepa su valor. Es como el video del billete que tengo, que si yo le escupo el billete o lo pisoteo y le grito, ¿cuál es su valor? Es el mismo. Entonces, cero celos. No te muestres inseguro o insegura si habla con alguien más, con otra persona quizás del mismo sexo o alguien que tú creas que pudiera ser una amenaza, yo qué sé. Que no te preocupe. Siempre va a haber más gente en la vida de esa persona que te encanta, no tienes que ser la veintiúnica. Seis, la indiferencia. No me refiero a que de pronto no te importe qué hace, qué dice ni nada. Lo importante es que esa indiferencia en donde si tú le dices, oye, te invito de pronto yo que se irá al cine o acompáñame a este date y que te diga, ay, no, 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 no puedo. No te muestres enojada o enojado. Di, ay, bueno, ok, no pasa nada, déjame le digo a alguien más. Entonces esa parte de la indiferencia de no te necesito porque le comunicas a la persona que no necesitas de ellos para estar bien es algo alarmante, es algo que a ellos les va a mover el tapete. Siete, cómo despertar su curiosidad. Despierta su curiosidad a través de no estar diciendo todo el tiempo qué haces, cómo le vas a hacer. Porque recuerde, parte de este enamoramiento es esta lucha o esta parte que te están cazando, ¿no? O sea, si tú a plan no te abres todo, dices tus secretos, qué te gusta, qué no, encuentrame tal hora, todo el tiempo disponible, quitas esa intriga y esa curiosidad. Por ejemplo, el hombre tanto como la mujer nacieron para ser cazadores. Por eso quiero que tú encuentres ese lado tuyo para que lo dejes con una intriga. Esto se liga al próximo punto. No le cuentes todo de ti. ¿Recuerdas que hablábamos que es importante que tú poco a poco te vayas haciendo una persona misteriosa? Misteriosa sin mentir. Me refiero a no que inventes que estás en otro lado nada más para causar misterio. No, es quizás te tardas unos minutos y le, ay, no hombre, no pasa nada, cambias el tema. Es que tuve varias cosas, pero ¿qué pasó? ¿Cómo va tu día? Voy a decir, pues, ¿qué hacía? ¿Que no me contestó? ¿Por qué no me cuenta todo? Haz temas misteriosos. Ocho. Despierta su curiosidad. Quizás, si eres una persona que estás muy ocupada y le dices, tengo el día muy ocupado, dile, pero si me logras proponer algo distinto, te pudiera abrir un espacio. Así que ponte creativo. Entonces, al momento de tú retar a una persona de sorpréndeme, es una manera de también llamar la atención para que digan, oye, esta mujer o este hombre no se deja conquistar fácilmente. Necesito ponerme creativo o creativa. Si ves cómo le estás dando tareas a esa persona también, que no es de que te marca, ay, oye, a última hora, vente, nos vemos un helado. Y tú, ah, bueno, que ahí voy. No, dile, proponme algo interesante y te aviso si me late. Entonces, dice, ay, y ahí es donde empieza también el coqueteo, no, de serán, o sea, ¿qué pasa? Vamos a despertar todos esos sentimientos que estén a flor de piel, que a veces si no provocas como que estos jueguitos sexuales y seductores, pues te quedas en las mismas. Nueve, dale desafíos, pero desafíos en el buen sentido de, yo no sé si pudieras lidiar con alguien como yo, o yo no sé si tú estás dispuesto a tanta frescura, tanta pasión, cualquier cosa que le haga sentir como esa chispa, porque le estás dando estos desafíos que va a empezar a pensar y decir, yo necesito comprobarle que sí estoy dispuesto para estar con ella o estar con él, dependientemente. Diez, siempre déjale un mensajito en la noche, picarón, un mensajito, un mensaje de texto, puede ser en WhatsApp, o cualquier mensaje de texto, que le pongas emojis. Recuerden que las personas somos mucho más visuales. Si tú a un emoji le puedes poner algo de, te estuve pensando, sin un emoji, ¿qué te comunica? Te estuve pensando, quizás pensaste a alguien que no es especial, pero te estuve pensando con una carita, con el ojo cerrado, derecho, como un guiño de, es como, ah, significa que tuve un sueño conmigo quizás más de amigos. Entonces, trata de jugar con los emojis, porque los emojis te explican bastante todos los andares de poder conquistar a alguien. Y once, recuerda ser una persona auténtica. Esa parte única en ti es lo que termina siendo, que se enamore, que se obsesione contigo, que piensa en ti, porque no hay nadie como tú. Inclusive, como dices, es que soy una persona que nunca más a poder reemplazar, pues cúmplelo, pero demuéstralo. ¿Por qué no te va a poder reemplazar? ¿Porque eres una persona muy atenta? ¿Porque eres una persona muy ocurrente? A mí me dicen bastante, Regina, es que eres demasiado chistosa, aunque no lo crean, aunque siempre hablo de temas serios, o eres muy ocurrente. Entonces, siempre se acuerdan en aquellas reuniones o juntas de mí, porque dicen, tiene chispa. Entonces, aprende a pulirte como un diamante para que brilles y encuentres esa chispa dentro de ti. Y es más, si te gustó este video, no olvides suscribirte aquí a mi canal y darle manita arriba. Inclusive, los invito a que puedan acceder a mi Masterclass gratuita. No tiene costo para que aprendas más de cómo conquistar a alguien, de cómo atraer ese amor incondicional. Aquí abajo está el link dentro de la descripción para que agarres tu acceso. Y va a haber una opción de seguir trabajando juntos, tan solo las personas que se queden hasta el final de ese video, en esa Masterclass. Así que reserva tu lugar y te espero.